El incendio de un ferry en el sur de Filipinas deja al menos tres muertos, entre ellos una bebé. 245 personas han sido rescatadas con vida por pesqueros y embarcaciones que transitaban la zona como otro ferry de pasajeros y finalmente por la guardia costera, que como denuncia un testigo tardó más de cuatro horas en llegar al lugar del siniestro. Se sigue buscando a posibles desaparecidos. Según el manifiesto del barco, en él viajaban 136 pasajeros, 28 de ellos niños y 36 tripulantes. Cifras muy alejadas del número de rescatados. De momento se desconocen las causas de la tragedia, aunque se sabe que el fuego comenzó en la sala de máquinas.